Música A través de un análisis de sangre, de rutina por el embarazo, me salieron unas enzimas hepáticas muy altas. Esto ponía en riesgo el embarazo, por eso empezó a orar y venían las propias de milagros. En el laboratorio la parte importante se olvidaron de hacerla, me los repiten y ahora cuando fui a buscar el resultado salen normales, parámetros normales. Está asada para la gloria de Dios. Música